Deciros que por fin, esta obra, aunque con un poquito de retraso por los motivos ajenos, lógicamente a nuestra propia voluntad, yo creo que ha merecido la pena esperar, porque es una obra importante, una obra necesaria y muy ansiada por todos los vecinos, tanto del barrio de la estación como del temple, como en todo el entorno que sea, lógicamente, los que más la usarán. Deciros que la obra es un reto que nos habíamos puesto personalmente, cuando empecé la consejería, que vamos a seguir trabajando en otras áreas, y esta, lógicamente, quiero, por encima de todo, dar las gracias a los trabajadores de la Brigada Rural, dar las gracias a mi compañero Iván Alonso por prestar la Brigada Rural, aunque son trabajadores del Ayuntamiento, pero lógicamente, si esta obra la tuviéramos que contratar fuera de los trabajadores del propio Ayuntamiento, estaríamos hablando de una obra de muchísimo dinero. Esta obra, primero, como podéis comprobar, tuvo que hacer una traída de agua importante desde la carretera hasta aquí, que lleva unos 150 metros más o menos, y lo más dificultoso fue sacar los desagües, que hay una zanja que en la mayoría de los casos está baja por debajo de los dos metros, por lo tanto, es una obra con mucho trabajo y con mucho coste, lógicamente, con mucha mano de obra. Como podéis ver, antes de empezar, pues hay una acera, hubo que acondicionar, lógicamente, todo el terreno, hubo que hacer podas importantes, y, lógicamente, pues yo creo que, gracias también a la colaboración de Covedrio, con juguetes para los perros, digamos, más pequeños, así lo hemos adicionado, yo creo que eso queda perfectamente diseñado y perfectamente preparado. Lo único que me queda es decir a los usuarios que es una obra muy importante, que la cuiden, que miren por ella, porque es de todos, y, lógicamente, si todos tenemos un comportamiento como tenemos que tenerlo, tenemos que tener una obra, pues, para muchos años. Decirles que gracias por la espera, había mucha gente que estaba reclamándola ya, pero que la hemos hecho, pues, en el tiempo que, lógicamente, hemos podido. La obra está, costó exactamente, pero estoy hablando solo de materiales, de 20.614 euros, creo que son con 14, pero, claro, si eso lo tenemos en cuenta, que es solo y exclusivamente lo que es el material, si esto fuera contratado por una empresa ajena al Ayuntamiento, pues, igual estábamos hablando del doble. Por lo tanto, es una obra que, en las circunstancias que tenemos el Ayuntamiento, con la situación económica que tenemos, es una obra, lógicamente, muy importante. Eso, nosotros habíamos llegado a un acuerdo con la asociación aquella famosa de perros que se disolvió, sorprendentemente, después de mantener una reunión con el alcalde, conmigo y no sé con quién más estaba, con un acuerdo que nosotros entendíamos que era un acuerdo válido y que la sorpresa que llevamos es que, a la media hora, pues, nos dijeron que disolvían la asociación. Y lo estamos mirando, lo estamos mirando. Hemos estado, tenemos que hablar con Confederación, Confederación lo que no te deja es hacer ningún tipo de vallado ni nada y queremos hacer esa zona, pero vamos a ver cómo lo libramos, es decir, con cosignalización, etc. Pero estamos en ello y, lógicamente, lo haremos. Haremos eso y vamos a ver si en los próximos años, en el próximo año, yo creo que es absolutamente necesaria una la zona alta, vamos a ver si somos capaces de hacer una la zona alta y, lógicamente, ir acondicionando las que están hechas, como es la de la Rosarera, a medida que sea necesaria. A nivel de limpieza, nosotros hemos hecho varias actuaciones. Primero, hemos puesto carteles, hemos estado reunidos con la policía y estamos pendientes que posiblemente en estos días tengamos otro contacto con la policía para hacer una campaña definitiva, es decir, para que la gente sea consciente y tenga conciencia y todo el mundo tenemos que convivir, es decir, los propietarios de perros tienen que saber que tienen una responsabilidad, lógicamente, que tienen que cumplir con ella y para que la cumplan, y el que no la cumpla, desgraciadamente, va a tener que ser sancionado. Pero vamos a verlo y antes de empezar este proceso, queremos advertir una vez más, ya lo hemos hecho varias veces, pero queremos advertirlo una vez más. Posiblemente en los primeros días de septiembre tengamos esa reunión y la anunciaremos. Ha sido una actuación, ya digo, importante, muy pedida por la población y que no va a ser la última porque continuaremos con las reformas necesarias, tanto en el otro área canina como en esa zona de suelta y esparcimiento controlado de los animales que va a haber en la ladera del río. Por lo tanto, satisfechos de ir cumpliendo los compromisos del equipo de gobierno y de la concejalía y continuaremos en esta ley. Y la importancia que tiene el reciclado de vidrio en la actualidad, por eso cuando le propusimos al Ayuntamiento de Porferrada, al área de medio ambiente, pues hacer a la ciudadanía un reto que era superar los 100 toneladas de vidrio y que a cambio de esas 100 toneladas de vidrio lo íbamos a conseguir, es un parque canino con cinco elementos, que es lo que hoy estamos inaugurando, pues la verdad es que hay que decir que por parte de la ciudadanía fue una respuesta bastante amplia, tanto por parte de la hostelería, que en ese momento estaba teniendo un serio de problemas por el problema del COVID y la verdad es que la ciudadanía también colaboró bastante, se incrementó esos 100 toneladas recogiendo un 10% más, es decir, que ese gesto simplemente de tirar una botella al contenido verde, lo que se ha conseguido es por un lado, tener con ese gesto, tener cinco elementos para el parque canino y también lo que se ha conseguido es la reducción, por un lado, de materias primas, la reducción de llevar un recurso como es el vidrio a vertedero y lo que estamos consiguiendo justamente es que esa botella pues tenga infinitas vidas y que lo que es una botella se está transformando en un tarro. Y el compromiso con el COVID y con el Ayuntamiento de Ponferrada es justamente seguir fomentando este tipo de campañas y destacar sobre todo la importancia que tiene el vidrio en nuestras vidas de cara a hacer unos recursos mucho más naturales y que conseguir que el vidrio pues tenga infinitas vidas y que hay diferentes campañas como puede ser esta campaña o campañas futuras que con la Consejera del Ayuntamiento durante los próximos días y próximos meses pues iremos diseñando e iremos presentando a los medios para que se conozca la finalidad que tiene un recurso que es infinito como es el servicio sobre todo en las circunstancias en las que estamos actualmente.